Yo, intendente del municipio, adelante con la información. Bueno, informar que el día de hoy hemos tenido supervisiones en algunos sectores de nuestra ciudad, hemos estado en lo que significa la chayanta, en donde se realizan las compras para material de construcción, muy sorprendidos, la verdad, y de repente apenas que nosotros haciendo el trabajo y ellos haciendo otro tipo de cosas. El 60-70% no está cumpliendo en ese sector, como conocemos los chisleros que son 12-13, uno solo está cumpliendo con las normas de bioseguridad. Esta flexibilización ha sido para que esas tiendas comerciales, afiliadas a diferentes mercados, que no hayan estado saliendo en todo este tiempo, que son más de 60-70 días, ahora lo puedan hacer. Pero lo único que hemos pedido como intendente y como municipio es que cumplan los protocolos de bioseguridad. Nos estamos comparando en el sector de la chayanta. Capitán, intendente, en Cochabamba, en La Paz, no están cumpliendo las normas de bioseguridad. ¿Y por qué aquí en Potosí está exigiendo tanto? No estamos haciendo otra cosa más que cuidar la salud de todos nosotros, la mía, la de ustedes, la de nuestros hijos, madres, padres. Eso es lo único que queremos. Por ser dirigentes, algunas personas en el sector, bueno, les vamos a entender, cuidan su negocio. Les estamos pidiendo que cumplan lo que corresponde. Un protocolo de bioseguridad es tan sencillo como en Bolivia, como en otros lugares del mundo. Es un separador que exista entre el comprador y el vendedor. Son los lentes, los barbijos, el overall que debe tener un comerciante. Esos son los protocolos de bioseguridad. No creemos que sea tan difícil. Personas que tienen puestos mucho más pequeños están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Ayer hemos visto una señora, en su carrito se ha hecho su casetita, pero en La Chayanta tiendas inmensas y no están cumpliendo. ¿Lo han cerrado, Capitán? ¿Hay sanciones? El día de hoy hemos cerrado alrededor de, como les digo, el 70% de las tiendas en La Chayanta. Muy pocos han cumplido. Y bueno, ellos no estamos clausurando por el momento. Ellos tienen su protocolo de bioseguridad y pueden volver a reabrir inmediatamente. Yo, como intendente, vamos a hacer los informes correspondientes ante el alcalde, ante el cohe municipal, para que se puedan tomar determinaciones. Hemos sido claros, si tenemos que clausurar, encapsular algún mercado, alguna calle por incumplir, se lo va a hacer por el bienestar de la salud de nuestra ciudad.